hola a todos muy buenas tardes bienvenidos a mi conversación 3 para este periodo académico de 73.1 mi nombre es Iván García Márquez, su facilitador de interés conversacional 3 espero se encuentren todos súper súper bien, motivados, continuando con sus estudios, con la mejor inversión que uno puede hacer vamos entonces a continuar con la unidad número 2, en esta oportunidad hablaremos de dar consejos a otra persona de lo que cree y no debe hacer recuerden jóvenes que cuando son cuatro unidades y que las mismas van a ser evaluadas yo voy a aplicar cinco evaluaciones, la última es el club de conversación, ustedes dirán por qué pues bueno, es una forma de facilitarles, de ayudarlos a ustedes, de motivarlos, para que se den cuenta que con todo lo que hemos venido viendo en cada uno de los niveles conversacionales, pues ustedes van a poder ir entregando y disfrutar la lengua de la comprensión auditiva mental y eso es lo que quiero hacer a través de una última evaluación a través del club de conversación el tema de la unidad 2 consiste en dar consejos a otras personas acerca de lo que no, de lo que debe y lo que no debe ser también, ¿cómo dar consejos? encontraremos un listado en las formas generales utilizadas para dar un consejo o una recomendación recuerden que como todo, yo utilizo una lectura que sirve, o es un diálogo que sirve de mi traducción al tema que vamos a desarrollar en realidad y dice así, what's the matter, o what's the matter, que es inglés y técnico, matter, dice en inglés, americano, matter entre dos personas que se llaman Frank y Frank, y comienza así, what's the matter, why are you complaining, oh, I have a terrible headache well, you should stop smoking, it is not bad, why don't you take an aspirin, no, they don't have any effect, then you better see a doctor yes, maybe you are right, if you don't want to see Dr. Smith, if you want to see Dr. Smith, you need to call him right now do you think I should, vamos a volverlo a leer, ok, lo voy a leer en dos velocidades, normal, o digamos lenta y velocidad normal para sentirse rápido, what's the matter, why are you complaining, oh, I have a terrible headache, well, you should stop smoking, it's not that, why don't you take an aspirin, no, they don't have any effect, then, then, when you need to see a doctor, what's the matter, what's the matter, what are you complaining, oh, I have a terrible headache, well, you should stop smoking, it's not that then, you should stop smoking, and that's it foray, you are right, behind a ¿Why don't you take an aspirin? No, they don't have any pets. Then, youth, youth, dare to see a doctor. Yes, my dear buddy. If you want to see your partner, you need to call him right now. Do you think I should? Vamos a ver el mismo. Y dice así. What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es usted? Why? ¿Por qué? ¿Pero por qué? En forma de pregunta. Complain, que has, es un verbo. El ache, dolor de cabeza. Stomach ache, dolor de estómago. You should stop smoking. Después del verbo, perdón, después de ir. ¿Sí? El verbo stop. Si va a un segundo verbo, tiene que ir en el ejemplo. You should stop smoking. Dejar. Usted debería o usted debe dejar de ir más. Why don't you take an aspirin? Why don't you take an aspirin? Aunque esta es una pregunta que se formula en sentido negativo, es para hacerle la restricción a la persona que va a recibir la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nos hacen algo en negativo, una pregunta en negativo, es para que recapacitemos a lo que está pasando, en lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Why don't you take an aspirin? ¿Por qué no tomamos una aspirin así que debo en la cabeza? Pero la persona le dice, any effect, ningún efecto. Entonces la otra persona le dice, oh, you'd better see a doctor. ¿Deberías mejor ver a un doctor? Maybe, quizás. You need. Need es el verbo necesitar. Tú necesitas. To call him. Him es el pronom de objeto. Es decir, sobre quien recae la opción, le realiza el sujeto. Cuando digo, to call him. You should call him. Usted debería llamarlo a él, si tienes él, el doctor. Right now, ahora mismo. Don't you think I should? Don't you think I should? ¿Piensas que debería hacerlo? Don't you think I should? Vamos a volver a leer este ejemplo. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Why? ¿Por qué? Preguntó por qué en forma de pregunta. Because, es el problema de respuesta. Completed. Debería de voz de habla. Te veía. Te veía. Deloce de cabeza. You should start smoking. Smoking. Recuerden que no es smoking. Smoking. Debería de habla. Why don't you send an aspirin? Digo an porque aspirin comienza con su número vocálico a. Por eso es que utilizo an delante de bucán y e es la letra A delante de conservantes. Any effect. Ningún efecto. You better see a doctor. O defecto see a doctor. Te veías mejor de la un doctor. Maybe. You need. No se quita. To call me. Llamarlo. To call her. Llamarlo. To call me. Llamarme. To call them D-H-E-N. Llamarnos a él. Right now. Esa es cuestión es para indicar que algo se tiene que realizar en este instante. De una vez. Did you think that you piensas que debería hacerlo? Vamos entonces ahora a ver esto importante que es dar un consejo. Give it an advice. Advice con C es sustantivo consejo. Pero advice con S es la misma folética solo que cambiamos en AC por una vez. Quería verbo aconsejarme. Si digo I advise you te aconsejo. De ahí sujeto I, verbo advise y el complemento you te aconsejo. Ahí es advice con S. Pero si es advice con C, como lo ven en Twitter en esta presentación, en esta lámina, es porque estoy hablando de mi consejo. How to ask for advice. Dijamos sustantivo. No es un negocio. What do you think I should? What do you think I should? ¿Qué crees que debería hacer? Y si yo pregunto. What do you think he should do? What do you think she should do? Ahí me estoy preguntando como que, ¿qué crees que debería hacer? ¿Pero quién? Ella. ¿Ok? Es como que estemos hablando, digamos, de una situación donde yo te digo, donde yo les digo, es que mi hermana tal cosa. Y estoy hablando de que tiene un consejo y algunos se me preguntan. What do you think she should do? ¿Qué crees que ella debería hacer? ¿Quién es ella? Mi hermana. Magnificio. Digamos. What do you suggest? What do you suggest? ¿Qué sugiere? What do you suggest? ¿Qué sugiere? Y si yo pregunto. Es porque están presentes. Si lo pregunto el pasado. What do you suggest? ¿Qué sugeriste? O what do you think they suggest? ¿Qué sugiere a nadie? O what does she suggest? ¿Qué sugiere a nadie? What does she suggest? ¿Qué sugiere a nadie? ¿Qué sugiere a nadie? O she? Y si yo digo, what do we suggest? Es como un ejemplo. Ya vamos. Es que no estamos estudiando. ¿Ok? Digamos con la siguiente pregunta. What would you do? What would you do? ¿Qué harías tú? Esta pregunta es como cuando alguien me dice, profesor Iván, es que tengo un problemista. Y me comenta y me dice, What would you do? Y yo, wow. Ahorita cuando digo, wow, pues te vamos a ver las formas de responder qué haría yo en la posición de esa persona. Observe la siguiente pregunta. En este caso, la última. Do you think I should? Do you think I should si el doctor piensa que me debería ir a un médico o a un doctor? Vamos a ver las cosas pasas. How to ask for a bath? ¿Cómo que me lo consejo? What do you think I should do? ¿Qué crees que debería ser? ¿O qué piensas que debería ser? What do you suggest? ¿Qué sugiere? What would you do? ¿Qué harías tú en mi posición? What do you think I should? Do you think I should si el doctor piensa que me debería ir a un médico? Ahora, cuando nos preguntan por un consejo, estas son las diferentes respuestas que pudiéramos dar. You should. You should call a doctor. Usted debería llamar a un médico. You'd better. You'd better stay home. Usted debería mejor quedarse en casa. ¿Por qué no vas a dormir? Esta pregunta, cuando es en sentido negativo, es para hacer reflexionar. Siempre toda pregunta en sentido negativo es para hacernos reflexionar. Oye, Iván, ¿y por qué no mejoraste esto? ¿Y por qué no te vas a atar? ¿Y por qué no vas a dormir? ¿Y por qué no te tomas la partida? Entonces, siempre es una forma de hacerle ver a la persona que es vital que haga algo porque es evidente que es una acción que debe tomar. Ahora, cuando aquí preguntábamos, what would you do que haría ser el caso? Observe la respuesta que está del lado. If I were in your position, I would work less. If I were in your position, I would work less. Recuerden que would no traduce nada, pero indica que estás hablando de forma condicional y al llevarlo es cuando le estamos colocando la terminación frío. Por eso me dijo, yo en tu lugar, trabajaría menos. ¿Y ves? Es en este caso. If I were in your shoes, if I were in your shoes, I would work less. Si estuviese en tu lugar o en tus zapatos, sería la traducción literaria, yo trabajaría menos. También, mi respuesta puede ser en sentido negativo. You shouldn't call a doctor. No debería llamar a un médico. You, I don't think you, I don't think you, I don't think you should see a doctor. I don't think you should see a doctor. No creo que deba haber a un médico. La última vez para la mina, if I were in your shoes, yo en tu lugar, si yo fuera tú, I would work less. Entonces, cuando alguien me pregunte, what would you do? Yo respondo, if I were in your shoes, o if I were you, I would work less. Ojo, el I would work less, respondiendo lo que me está diciendo. Pero cuando alguien me pregunta, what would you do? Yo diría, if I were you. If I were in your shoes, if I were in your position, yo empleo esa estructura para dar respuesta a lo que me están preguntando. Ahora, una vez que la persona nos pregunta cuál es mi consejo y yo lo doy, la persona me da un feedback y tiene una respuesta. Y la diferente forma es la persona expresar si está de acuerdo o no con lo que yo le estoy recomendando, si estoy pidiendo en mi consejo, que es la persona siguiente. Entonces, that's a good idea. That's a good idea. Es una buena idea. Otra vez, that's a good idea. Si yo rompo la contracción entre el TH, TH, A, T, A por otro T, sería that is a good idea. Pero siempre trabajamos con contracción. That's a good idea. That's a good idea. It sounds like a good idea Parece una buena idea O suena que es una buena idea Thanks for the advice No puedo decir jóvenes Thanks for the advice Porque advice comienza con el vocálico A Entonces el artículo definido TH Su pronunciación Su pronunciación, perdón Thanks for the advice Gracias por el consejo Pero es como cuando digan Thanks for the advice But I know what to do Pero sé qué hacer Es decir, no está haciendo Gracias por el consejo Pero ya sé qué hacer I don't think so Esta expresión es vital Por esa terminación en so Después de esa letra No debe de más nada Es decir, la respuesta tiene que ser cortita I don't think so Y la última I don't think I should I don't think I should Hay algo que estoy diciendo No creo que deba Perfecto En cuanto la lección es corta Vamos a volver a repasar La lectura de este diálogo Entre France y Chile What's the matter What's the matter? Or what's the matter? What's the matter? Why are you complaining? Oh, I have a terrible day Well, you should stop smoking It's not that Why don't you take an athlete? No, they don't have any test Then you should better see a doctor Yes, maybe you're right If you want to see a doctor You need to call him right now Do you think I should? Vamos a llevar entonces Este pequeño diálogo joven A como hablamos en español Quedaría así ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te estás quejando? Oh, es que tengo un dolor de cabeza Un terrible dolor de cabeza Bien Deberías dejar de fumar No es eso Dice Ken Y Frank le aplica O le pregunta ¿Por qué no tomas una aspirina A lo que tiene que corresponde? No Ella no tiene ningún efecto No, ella obviamente Y Frank le dice Entonces You better see a doctor Tú deberías mejor ver a un doctor Y Frank le dice Sí, quizás tienes razón Y Frank le dice Si quieres ver al doctor Smith Tú necesitas llamarlo a él Ahora mismo Realmente el doctor Más allá de ser bueno Es un doctor que está siempre O también puede hacer Porque Frank observa que Kate Como está la chica de la fotografía Cuando dice Tengo un dolor Un terrible dolor de cabeza Porque ya no lo soporto Y Kate para finalizar Le dice Do you think I should? Do you think I should? Vamos a leerlo Por última vez What's the matter? What are you complaining? Oh I have a cherry for the day Well You should have stopped smoking It's not that Why don't you take an aspirin? No They don't have any help Es decir They Se lo tiene A ellas ¿Qué no son ellas? Las pastillas La astirina La astirina La astirina La astirina Then you dare see a doctor Yes Maybe you are right If you want to see Dr. Smith You need to call me right now Did you think I should? Ok Repasando entonces ahora El language focus De esta lectura Tenemos lo siguiente What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el doctor se sabe? ¿Qué pasa? Why ¿Por qué? Complain El dolor de cabeza ¿Qué va? Dolor de cabeza You should have stopped smoking Deberías dejar de fumar O parar de fumar O parado Stop parado Pero parado de hacer algo No parado de pie ¿Por qué? Why don't you take an aspirin? ¿Por qué no tomas una astirina? Any test Ningún efecto You'd better see a doctor Deberías mejor Ver a médico Maybe Quizás You need Necesitas To call me Llamarlo Right now Ahora mismo Do you think I should? ¿Piensas que debería hacerlo? Vamos a verlos A repasar Por favor What's the matter? What's the matter? O puedo preguntar What is the matter? O What's the matter? Cualquiera de las cosas Correcto Why Complain The break Si yo digo Stomachate Dolor de cabeza ¿Por qué? You should stop smoking Deberías parar Dejar de fumar Why don't you take an aspirin? An infect You'd better You'd 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 Better See a doctor Maybe You need To call him Recuerden que Keep him Es el pronombre objeto Eso lo entiende Si yo digo Llamarlo A él To call No puedo decir To call He Sino To call Me Porque los pronombres Personales van antes De él Mientras el pronombre objeto Va Después De él Right now Ahora mismo Do you think I should Piensas que debería hacerlo Muy bien Ahora vamos a ver Cómo dar consejo Giving advice Recuerden Advice Consejo Es consejo En su partido Pero advice Con el centro De hacer una vez Ahí hay que tener que hablar Porque va a ser Automáticamente un verbo Y ese verbo Va a conseguir Vamos a ver How to ask For advice Y tenemos Una, dos, tres Cuatro preguntas Básicas What do you think I should do? What Do you think I should do? ¿Qué crees Que debería hacer? What Would you suggest? What Do you suggest? What Do you Suggest? La que sigue What Would you do? Esa pregunta Para mí No es vital Porque cuando A mí me dice Iván What would you do? Es porque dice Iván ¿Qué harías En mi posición En mi lugar En mi zapato? O Si fuera yo ¿Qué haría? Es lo mismo Y la última pregunta Está la misma Do you think I should? Pero ahí no se dice En donada De un federal De complemento Al final Do you think I should See a doctor? Ah ¿Piensas que debería Ver a un doctor? Y yo te digo Yes Because you have A terrible Y porque tienes Un terrible De la cabeza Bien Ahora veremos Cómo nos responde La persona A quien nosotros Pedimos el consejo Y él puede hablar En afirmativo O en negativo Y tenemos You should You should call A doctor Deberías llamar A doctor Un doctor You should Better A come Deberías Mejor Que le hagan Y estar Why Because you are Tifo Porque estás Enferno Why don't you Why don't you Come to Recuerden Jóvenes Que cuando Nos hacen Una pregunta En negativo Es porque Nos están Indicando A la reflexión A que evaluemos Y lo que Nos están Diciendo Es pertinente Con la situación Que estamos viviendo O con la Incontrolidad O con la Anegría O con lo que Sea que Estemos viviendo Pero que no Sepamos Qué hacer ¿Ok? También Podemos decir If I Well In your Position Si yo Estuviese En tu Lugar O yo En tu Lugar If I Were In your Position I Would Work Less Como Jóvenes Ajá No Pasad How To Feed Advice You Should You Should Call A Doctor Debería Llamar A Un Médico Júd Better It Better Stay Hot Debería Mejor Que And In Casa Why Don't You Why Don't You Go To Sleep Why Don't You Go To Sleep Porque No Vas A Dormir Recuerden Cuando Nos Preguntan En Forma Negativa Es Porque Nos Están Indicando Que Seamos Autoreflectivos Para Ayudarnos A Ver La Solución A La Situación Que Nos A A Si Tres Si Tres Otra Forma Cuando La Persona Me Pregunta En La Tres What Would You Do What Would You Do You Do Y La Persona Dice If I Were In Your Position I Would Work There Ahí Tenemos En La Parte De Abajo Vamos A Ver Las Dos Últimas Para Responder La pregunta What Would You Do Y Sería If I Were Your Choose I Would Work I En Tus Zapatos Trabajar En If I Were You Si Yo Fueras Tú O En Tu Lugar If I Were You I Would Work Y También La Respuesta O El Consejo Que Pueda A Persona Que Estar Viviendo Como Por E You Shouldn't Call A Doctor No Deben Llamar Un Médico Porque No Es O Que Te Estás Muriendo Sino Que Puedes Tomar Un Medicamento Y Sin embargo Que Tiene Que Con Salud Tenemos Que Estar Al O La Otra Forma De Hacer Una Reflexión En Negativo Es I Don Think You Should I Don Think You Should See Doctor No Creas Tienes Haber Un Médico Supongamos Que Tenemos Un Médico Que Es Como Hipocondríaco Por Así Decirlo Que Siempre Se Que Se Enferma Se Enferma Se Enferma Y Siempre Más Allá De Que Se Fue Automedicar Y Corre Un Alto Risco Es Como Que Todo Llamar Médico Entonces La Persona Así Yo le pido El consejo A mi Por decir Iván I Think You Don Think I Don Iván I Don Think You Should See A Doctor Y Me Está Diciendo Iván No Creo Que Se No De Un Médico Porque Tomás Una Pastilla Se Separa Y La Forma De Responder A Esas Preguntas Que Nos Hacen Para Que Vemos Nuestra Opinión Sería La Siguiente Eso Es Una Buena Idea It Sounds Like A Good Idea It Sounds Like A Good Idea Parece Una Buena Idea Thanks For The Advice But Thanks For The Advice But Gracias Por El Consejo Pero Vamos A Suponiendo Que Yo Le Pregunto A Alguien Y Yo Le Digo Twitter What Would You Do La Tercera Acá Y Yo Le Respondo Aquí If I Were You I Would Work Less Y La Persona Me Responde Thanks For The Advice But I Will Continue Working As Now Es Como Que Gracias Por El Consejo Pero Seguiré O Continuaré Trabajando Como Hasta Ahora Entonces Eso No Es Que La Person Está Siendo Ruda Con Nosotros Siendo También Es Una Forma Que Gracias Por Tu Consejo Pero Vuelve a Ser Como Venir Correcto I Don't Think So Esta Expresión Después Del So No Puede Ir Más Nada No Puedo Explicar Más Nada Es Incorrecto Si Si Quiero Quiero Explicar Algo Quiero Explicar Algo I Don't Think I Would Work Life No Pienso Que Trabajaría Más Y La Última I Don't Think I Shoot I Don't Think I Shoot I Don't Think I Should Bueno Jóvenes Recuerden Entonces Que En Esta Segunda Unidad Hablamos De Dar Consejos A Otra Persona De Lo Que Debe O No Debe Cuando Dicimos De Es Porque Hablo En Afirmativo Y Cuando Digo No De Es Porque Utilizó el Shouldn't La Negación del Shoot Ok Y Por Última Recuerden Que En Trabajaría Lo Y Traten De Practicar Lo Ustedes Son De Prudismo Porque Nos Va Permitir Conectar Boca Oído Y Ver Aunque En Ver Cerebro Como Caire En Va Porque La Utilizamos Para Pued Prudencia Vamos A Do Le What Is The Matter What Is The Matter What Are You Complaining Oh I Have A Terrible Hedae Well You Should Stop Motive It Is Not Bad Why Don't You Take An Outplay No They Don't Have An Effect Then You Better See A Doctor Yes Maybe You Want If You Want To See Doctor Smith You Need To Call Right Now Ahora Mismo Did You Think I Shoot Ok Jóvenes Espero Encuentren Interesante La Clase Son Lecciones Cortas Pero Que Preparo De Manera Muy Concisa Para Que Ustedes Logran Estudiar Las Duda Su Su S Recomendación Háganla A Traverse De La Plata Forma También Recuerden Que A Partir Del Lunes Estará Discon La Segunda Avaluación De Esta Segunda Unidad Tienen De Lunes A Viernes Vas A Poder Realizar O Hasta Sábado Entonces Gran Fun Viene A No Más Saber Que Está Subiendo La plataforma De Poder Ustedes Ver Cómo Habían Fue Vale Muchísimas Gracias Recuerden Mi Nombre Iván García Marte Soy Su Facilitador De Mesa De Curio Académico 20 31 Muchísimas Gracias Estamos En Contacto A Traverse De Las Reformas De Institutos Científicos Muy Muy Buenas Paz